Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Bioshock 2, exactamente como, donde y cuando lo dejamos, estamos buscando al padre, al sacerdote, eh mira un arpar, buscando al sacerdote, que nos la lió parda, así pues vamos. Tengo una Little Sister encima, ¿verdad? Sí, la tengo encima, bueno, por suerte es por aquí, o sea que, oh Big Daddy, bueno, no tengo nada contra él ahora mismo, de hecho incluso a lo mejor me ayuda, en plan, si hago esto, una biblia tiene esta, o sea, si hago esto el Big Daddy me ayudará, recolecta. Ahí, 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 porque, o sea, mientras, mientras no le haga daño, oh, aquí hay gente. Salvo. ¡Tu juventud! Bueno, no me quedan muchos perdigones, pero si hacemos un perdigón por Splicer va bien. Ah, no, 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 son arañas de esos. ¿Quieres? ¡No? Yo no te había visto. Oye, estoy usando la perforante, tendría que usar la antipersonal. Cada vez vienen más tío Hasta luego ¡Hala! ¡Ven pa cariña! ¡Papi! ¡Claro que sí, gría! ¡Eh! Tenemos que... ¿Dónde? Espera ¡Ahí! Ahí está Vale Entra ahí, guapa Bueno, guapa Yo qué sé Dos de tres recolectoras Queda una ¡Fuck! ¡La cámara! Jope, le quito el arpón de la Jope Tío Está fuerte No eres cabrito Toma He oído a una niña ¿Puede ser que este Big Daddy haya cogido a la niña? ¡Mírala! Pues vale ¿Te la has cargado encima? Espera, hace que venga Porque aquí estoy en desventaja Que te calles Si luego me vas a querer Pero te va a dar bastante igual Lo que le pase a tu Big Daddy Mientras yo esté allí Que te calles ¡Ah! ¡Ah, no, no! ¡Ostras! Ven para acá Eh, si te da igual ¿Qué me cuentas? Si en realidad te da igual todo esto Aquí, ahí para curarse Espera, no lo hemos pirateado Un cura lo todo Un cura lo todo Mmm, cura lo todo Cola, combustible, llámanme remaches Y un poco de munición Y ya me he quedado sin dinero Ya hay dinero Las recolectoras Mira, mejora de EVE Mejora de EVE Mejora de EVE Bien A ver que tenemos Ráfaga invernal Señuelo Tergesis 2 Pirata Perforador Pile eléctrica Me ha chacado Madre mía, con tantas cosas No hay huecos de Yo quiero huecos de No, no hay huecos de Paraplasmio A ver, a ver, a ver Más o menos lo que hay por aquí Infierno andante Subes menos daño por fuego Infliges mucho más daño Cuando usas fuego Cámaras y torretas Tardan más en verte Puedes ir encima Un botiquín de más Tus tiros a la cabeza Hacen más daño La zona de piratero Crece un poco más Consigues un poco de salud extra Detente en pies y vida Tus ataques eléctricos Llevan siempre Sistema de novedad Mucho más tiempo Aumenta el daño Que haces a cámaras Y torretas No suces daño por electricidad Hacen más daño Con ataques eléctricos Pues como uso un montón El Como uso un montón El trasto este Vamos a usar Vamos a coger A quitar Gran bebedor Por ejemplo Necesito más huecos Para plasmidos Vale, vámonos Ya está todo hecho Ah, no No, no Ostras No te había visto tú Vale, bueno Esto va a ser una gran ayuda Tengo más dardos de pirata automático Que Ya, podemos usar mini torretas Yo que sé Aquí Por ejemplo Y aquí Vamos a recolectar esto Y pues Debería usar los remases Trampa Porque Quieras o no Son útiles Ahora va Venga Que me ayude la cámara Tendría que usar más la cámara Tendría que usar más la cámara Uy, en la cara Hola Espera Quiero el Remachadora Toma ya Esplice de araña O sea, esplice de araña Se puede usar con botiquines Uh, eso es verdad Eso molaba un montón Que ahora los corazones De estos te dan Son botiquines Esto es un gordo, ¿no? Upsi Espera, espera, espera Esto quiero hacer una foto Seis Uy, ya Ah, que haces tú Vamos, niña ¿Quién queda? ¿Qué me está dando? No puede seguir Que poco talento Hasta luego Vale Madre mía, me quedaba nada Otra vez Vale Vale Me han destruido todas las torretas Entonces Me caguen Vale, pues nos vamos Esto está cerrada Es por allí Pero A ver esto que Esto es una zona cerrada Vamos a ver lo que hay por aquí Orfanato Little Sisters Vale Vale Vale, pues entonces Uh, espera Orfanato Little Sisters Eso es grave Aquí va a haber cosas Mommy Oh, que bien Que bonito Una tumba Ja, ja, ja Estas niñas no estaban Traumatía Ah ¿Eso es una cámara? Ah, no Es una luz Es el cura, ¿verdad? Este es el cura Ah No No, 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 no Calla, 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 calla Había uno por aquí Había uno por aquí La he visto, la he visto La he visto Lo puedo piratear Los voy a piratear Para que no me ataquen más Incluso si fallo eso Y ya está De gratis Ya ves que problema No me da Dame mi botiquín Y me voy a curar Y me siguen estas dos cosas Perfecto A lo mejor luego hay que venir aquí Uh, perdigones Que bien Voy a usar un poco los perdigones Al final con la mejora de daño Y tal Me gustaron estas cosas Jope Es el padre Es el cura este Este está cerrado Aquí estaban las Las niñas, ¿no? Elianor Oh, mira Esta es la habitación de Elianor Su fierna Estoy aquí en sala Señor diario Tú eres mi amigo Susurrante Hay un doctor Que no deja de visitarme Dice que Raptor Me necesita Y mañana me iré con él Le pregunto por qué Y él solo sonríe No soy huérfana Mami está viva En alguna parte Y seguro que la tía Grey Sigue buscándome Pero no puedo esperarlas Voy a escapar Y a buscar a Amir Han apagado las luces Robaremos un submarino Antes de que llegue mañana Sabré cómo es la luz del sol Pobreta Solo era una niña Que quería Vivir Pobreta Pobre, pobre Elianor Me rompe el corazón Vámonos Uy, hola Cabrito Está cerrado Sin pararle Hola En la cara Uy Muy gordo Hay que irse por aquí Ah, no Espera Voy a hacerle Fotos O vídeo O lo que sea Ahora Toma ya No he inventado Ole Nos vamos Pues esta zona era opcional Entonces Vaya No te he visto Pues estos en teoría Tendrían que darte su corazón Y su corazón se usa como botiquín En el 1 también ocurría algo así Me suena Me suena mucho No Esta zona no Por favor Más no Cago en la leche Cuantas Cuantas veces he recolectado en esta zona ¿Vaya? ¡Ope! ¡Ah! Ahí Corazón Órganos Bueno, corazón Sale un corazón Pero son los órganos Uy, no lo he visto No Vale, voy Espera Que la otra vez que vendría aquí O sea, torreta está activada ¡Chin! Vale, es aquí Perfecto Mira, justo delante de esto Ah, voy a comprarme un ¿Qué pasa, chico? Un par de botiquines Y perdigones Vamos a ir full perdigones ahora Ala, métele ahí, niña Ey, dólares ¡Oh! Yo quiero entrar aquí Vale, métele ahí, niña Uh, hay un viidade, eh Pues esta es la última niña De la sala O sea De la zona ¿Qué haces? ¡Calla! ¡Calo! Me toca a mi niña ¡Inútil! ¡Cucu! ¿A qué hora he empezado a grabar? No sé cuántos son Cuántos serán los 45 minutos ¡Calla! ¡Pero no la toques! ¿Ya? Venga, ven para acá A ver, ¿qué hay aquí? Aquí hay un montón de cosas ¡Uuuh! ¡Oiga! Oiga ¡Oiga! Tengo que encontrarlo He oído decir A los cultistas Que Alexander es el arquero Ese ya no tengo por qué pegarme con él Si ya están todas salvadas las de este nivel Oh, oh, espera Oh, no Oh, no, no, no Ya sé lo que significa esto Me acabo de dar cuenta justo ahora Norl No, la Big Sister no Au, claro que sí No, por favor, no Ni lo había pensado Que es verdad, que cuando entregas a la última Viene la tipa esta Uy, pues ya venía aquí Que están las cámaras y tal Espera, mi torreta Una aquí Que viene, déjala que venga No me acuerdo ya, eh De que venía Venga, ven para acá Ahí estás Una zorra Pero solo es una o hay muchas No me quiten la torreta No es que se entretiene un montón con la torreta Y de mí pasa un poco Voy a usar uno de fósforo No Hola, tío Si la voy a dar control Y ahora qué hago Llego hasta ella Y está Podrías ayudarme, cabrito Está viva y furiosa contigo Pero párate Pero tiene toda la vida No puede ser Que es el que tenga toda la vida Sería injusto, ¿no? En serio Tío, déjame Que la ven Ahí estás No, quiero Toma Toma Hasta luego Ay, la osa No puedo recoger esto Ay, pues allá Eh, bueno Tengo cuatro Eh, tengo cuatrocientos dólares Fuera bromas O sea Puedo comprar Un montón de cositas Ahora Vamos a llevar un rato La remachadora Y nos vamos ya No sé ni lo que había que hacer Había que matar al cura, ¿verdad? ¿Vais a salir por aquí? ¿O qué? Ah, no Esto es que está roto Pensaba que era que lo estaban soldando Que es lo que podía coger Eh, eh, eh Uy, qué bien Esto está Esto está bien Eh, ahí hay cosas ¿Se podrá abrir de algún modo? Una pared Ey, evita cámara Y un arpón ¿Qué dices? Ya estamos Uy, qué susto Toma ya No sé qué me ha dado Pero lo he hecho Ya había dicho Que iba a ir con el Con esto Ha salido volando Clic Clic Bien Ay Andrew Ryan Nos dejó solos Vagando en la confusión Entre los restos del ayer Porque lo maté Pero Sofía Lamb Nos enseñó Que no estamos solos Que estamos unidos Como una familia Así que cuando veas A un hombre arrodillarse Reconócelo como tu hermano Y levántalo O sea Nos enseña Lo común es bueno Lo irreducible Es correcto Eh Creo una Creo una Creo una Creo una religión Y ya No tiene más Joder cuánta munición De esto tengo Creo una religión Y ya O sea Pero el hecho De que estaban Súper débiles No Supongo que es la idea ¿No? Como todas las religiones Ya estamos ¿No? ¿Cómo es entrar aquí? Yo quiero entrar aquí ¿No hay otra entrada Para este sitio? No No parece Yo quiero entrar aquí Hay un montón de cositas Esto es un control de puerta Ah, vale Mira cómo te quedas Si hago ¡Joder! ¿Qué hacía yo? Que tiene que haber Alguna forma Ya está Son las cosas secundarias Hasta el Adam Hasta el Adam El humano era esclavo del gen El tirano interior Lujuria Avaricia Rabia La obsesión por uno mismo Está grabada en nuestro ADN No tirábamos de la gran cadena De progreso Como creía Ryan Le pusimos grilletes Pero ahora Pero ahora En teoría Podemos volver A diseñar al humano Servir al interés común Puede ser tan natural Como respirar El tirano Sinca Pero la bestia está sobre nosotros Tiene que el negro y sus manos Son la muerte y el cambio Se llevará a nuestra niña Y con ella Que te calles No tengo ninguno más Esto es lo que me da rabia A ver Reduce a dotación De las armas De las cámaras Esta la voy a cambiar Por el gran bebedor Que es esta Y soltados de la tierra O ángeles del cielo ¡Ey! Power to the people Y enviarla de regreso A ver Eficiencia de combustible Daño a la perforadora Reflecto de la perforadora Temperatura remachadora Aumenta la temperatura Los remachos O sea Hacen más daño Menos retroceso Efecto rebote Mejor ates la escopeta Energía cinética De disparos Utilizan para cargar Varias dinamos Haciendo de lijados eléctricos Venga ya dale Porque tengo lo de Ey Y mando un logro Porque además tengo lo de que La electricidad hace más daño O sea que con esto Esta escopeta es ahora Como muy poderosa ¿No? Madre mía Mira la que guapa Bien doctora Aquí estoy Pero no creo que vaya a ser feliz Por llevar esta mariposa Grace Te conozco demasiado bien Tus ansias de maternidad Te definen Pero la lealtad biológica Nos enfrenta al resto del mundo Al que deberíamos amar No Que rabia Tu pobreza da fe de ello Pero tu voz Inspira al pueblo Te estoy pidiendo Que te unas A una familia Más numerosa Aunque tu cuerpo Te fallara Vivirías en nosotros Yo quiero más Power to the people Oh Que guay Me tiran cosas Es que no los mato de forma original Pero es que es muy difícil O sea Forma original Yo que sé A cosquillas Lo pongo a tragoquillas A ver que dicen Tú te parecías a Ryan Espera Ese es Sofía Land ¿Verdad? Sí O sea No sois cristianos Sois Locos de la cabeza Ah vale Claro Cómo no Chago Juego con esta ¿Cómo te quedas? Te voy a echar antipersonal ¡Boom! ¡Ah! 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 ¡Es de ese oscuro ya! ¡Hola! ¡Poco a la tira grande! ¡Perdón! Hola ¿Aquí viene esa fuerza? ¡Inhumano! Es que es súper fuerte tú Hombre Por suerte está esto Que es Como Vale Sí Te lo vas a pasar sí o sí Pero es muy fuerte ¿no? Lo puedo piratear Lo puedo piratear Bueno Yo iba a decir Puedo piratearlo Pero es que Es que no puedo Madre mía Tiene patungas de sátiro Jope Espérate Que me prepare Hasta luego Hasta luego Te vas a curar Cabrito Los controles de bombeo Estarán detrás Pero una cosa Cuando transfieras la succión Al parque Dionysus Tendremos una mínima posibilidad De que entres No me queda mucho aire Pero aguantaré Prepárate antes de accionar Ese interruptor Que se aguantará Vaya que se aguantarás Jope Tengan esto aquí Vaya que se vas a aguantar Como que no me voy a dar prisa Vale Bueno ha muerto el padre El padre Wales Voy a recoger mi Lo siento tío Mi botín ¿Eres real? ¿O eres un maniquí? ¿Eres un cadáver? Qué bien Tengo unos remaches a tope Vale No hay nada más Por aquí Así que vamos Para allá Sí Estabais locos Está bien pensado No sé Es una buena crítica A la religión Supongo En un momento de necesidad Aparece un loco Y les convence de algo Pero bueno Pero luego está El hecho de que yo soy cristiano Y esas cosas Pero bueno Dejémoslo aparte Claro que sí Claro que sí Claro que sí Hombre Guiados por nuestra fuerza común Y por el cordero Cordero y la niña Pero ¿Por qué es tan importante? ¿Crees que soy una tirana Que compite por el control Del sueño de un muerto? Sí La ciudad No es nada Raptor debe morir Para que Eleanor Pueda alzarse De su cuerpo Que canchina Permíteme Demostrártelo Ahí Va a venir alguien ¿Verdad? Otra Big Sister ¡Ay! Lamb está sobrecargando Las bombas Esto se viene abajo Ve al parque Dionysus Vale No me abrí la puerta Difícil Ah vale Ya está abierta Ah Ah Esto estaba ahí Bueno Sí Da igual Que venga Si se atreve Uy Hola Siempre sé Tío Ah Quiero que grabes Este momento En tu memoria Este avance Penoso Aullante Y brutal Por la oscuridad Así Somos Nosotros Cuanta agua ¿No? Sí bien Eso está Ah bueno No sufro daño Por electricidad Supongo que eso Te habría hecho daño O sea Estás inundando La zona entera Claro Ope Pero tío Que soy un big daddy Que tengo que pesar Un montón de kilos Que por muy Que por muy arriba Que os vengáis No podéis tirarme Así de tan tranquilos ¿Eh? Ah No puedo llevar Más perdigones Que no Podéis llevar Muy poco De máximo De capacidad De esto Ah Vale Bueno Supongo que inundar Rapture Dentro de lo que cabe Será muy fácil ¿No? Pero ¿Qué más hace? O sea ¿Qué más da? Es decir Mira Delta Yo no muero Es el mundo Por el que luchas Tú Solo Entre los muertos Son todos muertos Amigo ¿Esto funcionará? ¿Este trasto? No puede ser Que funcione No me lo creo No me he acercado Pero no creo que funcione Y si funcione Pues mira Que bien No es un power to the people Solo he encontrado uno En esta zona Habrá más seguro Siempre hay más Pero es esa pequeña sensación De victoria Y de gloria Cuando Cuando encuentras Un power to the people Hay una ¿Hay una? Hay una Big sister Por aquí Ah vale Es lo que vería Esto de aquí Drenando Ah vale Ya ha llegado El siguiente Vale Vale Este es el siguiente nivel Ya Si Si no se que ha pillado O sea En vez de ir En batisfera Hemos ido En lo otro Cantas Canta Es como mola esta canción Voy a hablar que luego Me marcan con copyright Me ha pasado ya con un vídeo De Vale Parque de Dionisius O sea Vino Cerveza Alcohol Bien El boogie man Dice Una canción sobre el boogie man Vamos a seguir un rato Una especie de retiro privado Para sus experimentos sociales Una noche se inundó Y acabó con sus visitantes La prensa dice Que tiene que ver con el culto Ven a reunirte conmigo En la estación del tren Claro que si Me cago en Oh Estos son los que aparecen y desaparecen Me acuerdo Cabritos Como meten miedo Con los scripts El problema es que Yo estoy al loro de mis De lo que hay por ahí Hay mucha agua Con lo tal Lo de electricidad Va a venir muy bien Tío Pero no es de los plasmios Es que me da tanta pereza Cambiármelos Que uso el de electricidad Y ya está Porque total Bien ¿Qué es esto que hay aquí? Ah Unas patatas Bueno Tarta de crema Tarta y una rellena de crema Sardinas Vale Hemos venido por aquí Aquí va a haber de los Jove Madre mía Como sabéis dar miedo ¿Eh? ¡Ay! ¡No! ¿Dónde hay una? Alarma No hay ninguna Fuck No hay ninguna alarma Abre la puerta ¿Qué hablas? Ah, vale Verdad Estos No solo se teletransportaban Bien Daño aumentado Es que lo hice Scudini eran Es verdad Que agua en la leche El sujeto delta Ha drenado Y entrado En el parque Su muerte Es nuestro renacer La vida De la hija Del pueblo Está en vuestras manos Ya Eh Una ¡Ay! ¡Oh no! Quiero eso Ala Ya tengo una ¡Oh! ¿Cuál es la contraseña? ¡Uf! ¡Quiero esa contraseña! Vale Necesito una contraseña Volveré a por ti Pequeñina Lo prometo Ah, por aquí hemos venido Vale Por ahí Sí, esta zona era para mostrarte al explícer este Y yo he cometido un error con este trasto Bueno Este es mi sitio En realidad Tú eres el recién llegado a la familia Rapture Informé a Wales De que Trivium me impedía dejar las cosas claritas a todo el mundo Tengo un montón de cosas ya Y sin mediar palabra Me suelta una invitación a un retiro artístico en el parque Lab compró mi lance de novelista frustrado Hasta me ha financiado para imprimirlo durante mi estancia aquí Pero mi historia es sobre ella Y no creo que le guste el final ¡Oh! No todos estaban a favor de esta tipa Mi querida niña de ojos amarillos ¿Billy Parson? Me llamo Billy Y el otro día Y soy subnormal ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! Y se te ocurra Y me gustan Tu vestidito azul Y las canciones que canta sobre ángeles ¡Qué pollas! Mami dice que tu papi da miedo Pero Yo pienso que es fuerte Y chulo Como un superhéroe O sea, le habla la... A... A... A Eleanor Nadie podrá... El código de la puerta es... ¡Sí! Uno Cero Ocho Cero Espero que te guste ¡Sí! ¡Sí! La próxima vez que te vea te saludaré Para que sepas quién soy ¡Sí! Gracias niño subnormal ¡Sí! 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 Me han dicho que han visto a Lam en las calles Esto es el regalo Para la niña de ojos amarillos Alfa murió en el incidente Y su little sister vinculada fue robada Pero el consejo no tiene tiempo para cacerías Metela ahí La cantidad de saqueadores de andas aumenta cada día No obstante El nombre de Lam se ha desvanecido entre la gente No es más que un fantasma que ha olvidado morir No, es un niño Un niño, lo normal, ¿no? Un niño que se enamora de una chica Tiene acceso a una puerta Y mete una mejora de armas dentro De toda la vida Yo para conquistar a mi novia También hice eso, ¿sabes? Le puse una mejora de armas ¿Cuántas little sister hay en? ¡Tres! ¡Qué pereza tú! Es que son tres Hola Hasta luego Uy, ha muerto Uy, qué suerte No fallo esta vez Vamos Uy, no es por aquí Fuck Esa es la... Bien Las buenas noticias son que he encontrado un nuevo vagón Pero la estación sigue cerrada y no estamos solos Veo una sombra en la sala de seguridad Me esconderé mientras tú echas un vistazo Claro que sí Desde luego lo de la superación Eh, hola chicos Están Paul Del Raptor Trivium Diario de calidad Antes de que la gente dejara de leerlo Y comenzara a darle otros osos En cualquier caso Quiero hacer un trato, amigos Pasaos por la estación del tren Estoy aquí, en la sala La he encontrado Ah, mira Este sed que llevaba Junto A este carrusel oxidado Estaba allí de pie Mirando fijamente Y aguardando la música Pero ni siquiera me reconoce ¿Qué le han hecho? Escúchala El hombre de la luna es una chica, señor Pumper Sí Alguien oye esto Necesito saber cómo curarla Porque No Atrás Es mi chiquitina Hasta luego Este es el que Llevábamos todo el juego Viendo a este hombre O sea, a este hombre Le llevábamos acompañado todo el juego Buscando a su hija Y ha muerto Porque Ha muerto Vale Pues es por aquí Eh, vale Y nada Pero aquí no será Sin duda Porque aquí no hay nada El paseo Madre mía, esto está hecho polvo, eh Este sitio Hombre, estaba inundado Inundado El jardín de Lamb Bueno, ya iremos por aquí Ya haremos todo esto Ahora lo voy a dejar Lo dejamos justo aquí Y luego ya seguiremos para allá Y nada Continuaremos Así que nada Un saludo a todos Y lo siento Por este señor Tan bueno Que ha muerto Y ha perdido a su hija Pero bueno La vida es dura Y más dura es la verdura Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¿Quién mete combustible en una maleta? Adiós ¡Los días! ¡Los días!